Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a ver algunos ejercicios con una función muy interesante que es la función convertir. Espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, la función convertir, como su nombre lo indica, nos permite convertir un número de un sistema de medida a otro. Esta función ya la había explicado en un video que hace parte de una lista de reproducción solamente relacionada con funciones, pero quiero referirme nuevamente a ella porque puede que nos brinde muchas opciones en un momento determinado y que de pronto es una función que no tenemos muy presente dentro de nuestra caja de herramientas, por así decirlo. Básicamente, aquí con dos ejemplos voy a tratar de mostrar como tal qué uso le podemos dar. Por ejemplo, si tenemos unos valores, en la unidad de medida, en este caso de hora, y necesitamos pasarlos a minutos, pues simplemente si conocemos como tal el método de conversión, sabemos que el valor debemos multiplicarlo por 60. Y si necesitamos pasarlo, esta de valor en horas a segundos, debemos multiplicar ese valor por 3600. Y de hecho, vamos a irlo realizando aquí. Aquí simplemente seleccionamos la celda, en este caso que contiene el valor en horas, y lo multiplicamos por 60 para pasarlo a minutos. Y allí podemos observar el resultado. Arrastramos para las demás celdas, y ya tendríamos como tal el valor de cada una de estas celdas en minutos. Ahora, como lo indiqué, para pasarlo a segundos, simplemente tomamos el valor y multiplicamos por 3600. Y podemos nuevamente arrastrar para las demás celdas, y ya tenemos el resultado. Pero, ¿qué pasa si por x o y motivo no conocemos como tal el método de conversión? Sí, allí es como la importancia de esta función. Vamos a colocar igual convertir. Vean que lo primero que nos solicita es el número, el cual pues vamos a utilizar, en este caso es la celda A12, punto y coma. Y ahora nos pregunta, ¿desde qué unidad está este valor? ¿Sí? O sea, a qué corresponde. Entonces, vean la gran cantidad de unidades de medida que maneja como tal esta función. Días, años, también en sistemas de medidas de fuerza, entre otros. Aquí podemos observar toda la gran variedad que tiene de temperatura y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso que estamos con medidas de tiempo, podemos observar que esas medidas pues se encuentran en esta parte de aquí. Entonces, tenemos por ejemplo, hora, minuto, segundo. Entonces, seleccionamos hora, que es la unidad en la que se encuentra nuestro valor, punto y coma. Y ahora, ¿a qué unidad queremos pasar ese valor? Entonces, en este caso nos dice, a año, a días, a horas, a minutos o a segundos. Entonces, vamos a pasarlo a minutos, que sería MN. Cerramos paréntesis, control, enter, y vean que inmediatamente tenemos el resultado. Y simplemente pues aplicamos para el resto de valores. Ahora, para pasarlo a segundos, sería algo muy similar. Sería convertir, aquí nuevamente este número. En este caso, nuevamente vamos a seleccionar lo que sería en horas, que lo tenemos por acá. En este caso, si no recordamos la unidad de cómo escribir la medida de acuerdo a lo que nos pide la función, pues podemos también tener como una tabla, aparte, también lo puedo recomendar, para que conozcamos de inmediato cuál sería la forma de escribir el valor resultante. Entonces, en este caso, lo vamos a pasar a segundo, que sería sec, cerramos paréntesis, control, enter, y nuevamente arrastramos para las demás celdas. Y ya tenemos el mismo resultado que utilizamos con los primeros métodos. Ahora bien, pues ya pasamos de minutos, perdón, de horas a minutos y de horas a segundos. Pero, por ejemplo, si queremos pasar años a días, ¿sí? En este caso, el método de conversión sería multiplicar el valor por 365. Entonces, vamos a hacer esa conversión por 365, control, enter, y arrastramos para las demás celdas. Sin embargo, pues ustedes pueden ir observando que, de acuerdo a lo que necesitemos, pues digamos que vamos a necesitar siempre como un método de conversión, quizás un poco más complejo, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, por eso, digamos que la función convertir, pues está allí disponible para ayudarnos en ese tema. Entonces, ¿desde qué unidad vamos a transformar o a convertir este valor? Entonces, en este caso sería de años. Entonces, en este caso, Jerry corresponde a años y lo vamos a pasar, en este caso, a días, pero podemos pasarlo a hora o a minuto, tal como hicimos anteriormente con el otro ejemplo. Seleccionamos, en este caso, días, sacamos paréntesis, control, enter, y vean que ya obtenemos también el resultado. Puede haber una pequeña variación, como lo pueden observar, ya que acá estamos, pues literalmente multiplicando por 365. Entonces, aquí también, pues tenemos como tal esa garantía de que con la función convertir, pues estamos transformando los datos ya con la función, pues interna como tal que implementa. Y bueno, esto es lo que quería, pues mostrarles el día de hoy. Espero que indaguen un poco más también sobre esta función, si les puede servir, y pues me gustaría también tener su opinión, pues directamente allí en los comentarios para saber qué les parece. Muchas gracias y recuerden que pueden descargar el archivo para practicar desde la descripción del video. Hasta pronto. ¡Gracias!